Aquí el termómetro de saber si la salsa está vivo o muerta es la radio. No podemos hacerlo por la radio porque hay solamente dos radios tocando salsa en Puerto Rico. La única constancia en el mundo son los cambios. Mi invitado de hoy ha buscado maneras de exponer su arte diferente. Escritor, músico y cantante. Hoy tenemos frente al lente a Norberto Vélez. Norberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias hermano, gracias a ti por traerme aquí también frente al lente contando nuestras historias y contando todo lo que estamos haciendo aquí día a día, tratando de salir a flote como decimos. Por ahí quiero empezar, quiero ir back forward, pero quiero empezar con el concepto de la Loma, por eso hablo del cambio. Tú buscaste una manera, a lo mejor un proyecto bien ambicioso, a lo mejor el que lo consume no se da cuenta, el número de músicos, el nivel de producción, grabar eso en vivo. Pero está teniendo un éxito brutal. Tú veías, primero que veías el éxito y segundo tú sabías a lo que venía, a lo que te estabas poniendo en la espalda. Mira, te voy a ser honesto, no. De verdad que no. Cuando nos damos a la tarea de hacer este primer episodio, el primero primero, que nace con un gran amigo, con Manolo Ramos, que no es salsero. Si te fijas, ya el canal se convirtió en un canal salsero, pero realmente yo empiezo con lo que es el pop, la balada. Y dije, voy a tratar con esto, somos menos músicos, éramos cuatro nada más en aquel momento. Lanzo el primer episodio. Oye, y mi canal personal de YouTube tenía menos de 300 seguidores. O sea, nadie me seguía en mis cosas personales. Y cuando yo lanzo el primero, que yo veo que en un par de días cogió mil y pico de views, para mí eso fue un montón. Yo dije, esto que dijimos no está tan mal hecho. O sea, fue un proyecto, bueno, o sea, realmente fue, yo después de hacer mi estudio de grabaciones, me llevé lo que fue necesario y monté allí preamps que no se sacan a la calle. O sea, esas son cosas que se quedan en el estudio. O sea, que todas mis cosas, nos fuimos a la calle, grabé. Cuando yo vi el resultado, yo dije, este proyecto hay que seguirlo. Acto seguido empiezo a llamar, entonces, a colegas. Tengo la oportunidad de que Gilberto esté allí. Cuando ya Gilberto Santa Rosa se presenta, que ya entonces le da credibilidad al producto, porque estamos lanzando algo que, bueno, fue un piloto, o sea, fue algo, vamos a ver qué pasa. Pero el contar con una figura como Gilberto le da credibilidad ante la gente. Lo primero pudo haber sido jugando, si Gilberto está, no puede ser una porquería. Vamos, y de ahí en adelante, te voy a ser honesto, se salió de nuestras manos. O sea, ya Sesiones de la Loma se convirtió en uno de los programas más vistos a nivel mundial de la gente que consume el género de la salsa y lo latino, ¿no? Porque hay muchísimas otras cosas que se consumen más, pero de verdad que yo estoy bien contento por lo que ha pasado. Y en realidad, no Puerto Rico, no Latinoamérica. Yo no he visto, ni incluso ni en inglés, yo no he visto un concepto así. O sea, yo no he visto un concepto de que, y es por lo complejo, o sea, es bien complejo cuántas, más o menos, las horas de filmación. Desde que monta el primer instrumento, ya obviamente ya tienen una secuencia, ahora es mucho más rápido, pero desde que monta el instrumento hasta que terminan de filmar, ¿cuántas horas son? Mira, realmente, mira el proceso de lo que es una grabación para nosotros. Yo soy el que tengo todo el equipo de sonido, entonces yo llego allá a las 8, 8 y media de la mañana. Comienzo a montar todo, a pensar dónde voy a acomodar, porque si te has fijado, hay días donde tengo más músicos, días que tengo menos, días donde incluyo aquello. Entonces yo voy ahí montando el croquis de los músicos, monto todo el sonido, a las 12 del mediodía termino. Es la hora ya más o menos, ya esto está set. Me voy, cuando regreso 2, 3 de la tarde, Gabriel llega, entonces empezamos ya en lo que es el montaje. Los músicos llegan a las 6 de la tarde, el call es para las 6. Ya a las 7 y 30 de la noche tenemos que haber hecho soundcheck y a esa hora nos tomamos un break de muchachos, ¿cómo hace algo? Vamos a arrancar a grabar a las 8. Aproximadamente de 8 a 10 de la noche, 10 y media, yo te diría que lo más que nos hemos tardado es a 11 y es porque hemos tenido tal vez problemas técnicos, ha pasado algo, pero el programa sale bastante fluido. O sea, realmente es como que, mira, dame un break, cambiar batería en las cámaras o tal cosa, mira esto, va. Pero el programa corre y nosotros no ensayamos. Básicamente si hay algún tema nuevo o difícil que veamos en el camino, le digo a los muchachos, ¿ustedes creen que tenemos que ensayar esto? Y ustedes dicen, sí, no, dale para adelante, que eso sale. Y así ha sido el programa. Esta fue la manera que Norberto encontró para darle, porque la música evolucionó a ser músico, crear la chévere y todo, pero también tiene que haber una estrategia de exponerte, de crear. El fin de esto era, ¿qué puede más ofrecer Norberto? Porque tú no puedes estar haciendo disco todos los meses, tú no puedes estar, es como que pintar los muñequitos en lo que la chai viene, como uno dice. Yo pienso que sí, yo creo que realmente cuando yo lanzo esto y veo que funciona, yo dije, bueno, esta es la plataforma para que la gente conozca quién soy yo, más allá de ser una figura cantante. ¿De qué otras cosas puedo demostrar? 16 años estuve con NG2, trabajando, donde la gente me veía como el compañero de Gerardo, cantando ambos ahí y simplemente nada más. Pero muchas veces la gente no sabía todo lo que está detrás de lo que hacemos cada uno nosotros individual. O sea, que hoy día estoy produciendo esto, que hoy día estoy grabando, que estoy... Esos programas yo los mezclo, eso va a postproducción, o sea, no es como salen allí. Todo esto lo hago yo. Entonces, pues, obviamente me di a conocer. Hoy día, aunque a lo mejor pueda, ¿verdad? Pero a mí me borraron el apellido de Norberto el de NG2. Ahora es Norberto el de La Loma. O sea, llegamos a un punto donde la gente logró reconocer a Norberto, el que está haciendo muchas otras cosas, donde me ven cantando no solamente salsa, me ven cantando música típica, me ven cantando bolero, me ven como un trío. Me han visto cantando baladas. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Y yo encontré la manera de exponerlo. Tenemos el YouTube, que es la forma más fácil. Y empezaron tú y Gabriel, ¿verdad? Correcto. Ahora, boca a boca, primero que vamos agregando luces, qué sé yo. Bueno, esto es un... Esto es una producción de televisión. O sea, entre dos personas. Yo sé que tú no lo ves así, porque obviamente cuando uno está adentro uno lo normaliza. Claro. Pero, o sea, yo tuve la oportunidad de estar ahí, hermano, esto es... Yo no sé si él lo sabe, o Gabriel lo sabe, pero esto es una loquera. Es una loquera en el sentido de verlo, de tú compartírselo a alguien, yo quiero hacer esto. Realmente verlo no es tan fácil como se ve el que lo está viendo. Como que, ah, ok, son gente cantando ahí. No, no, no es eso. Sí, la primera vez que escuché eso, yo decía a la gente, como que esto es una producción de televisión. Y yo, ok, está bien, pues si ustedes lo dicen. Pero viniendo de ti, ahora es que yo caigo en cuenta. O sea, cuando lo estás diciendo, yo dije, rayos, es verdad, ¿sabes? Y como tú bien acabas de decir, comenzamos Gabriel, yo creo que con dos cámaras nada más. Como te dije, grabando como yo, la computadora de mi estudio allí. Y hoy día, pues ya, tres camarógrafos, ya hay un switcher. Ya tienen una manera de crear un flujo de trabajo en el sentido de que vamos a grabar la igualdad. Vamos, o tú graba, saca, graba, saca. Por lo que hay gente que está llamándote, yo quiero estar ahí. Sí, sí, mucho. Ahora mismo, ¿me escuchaste contestando? Era eso. Mira, ¿cómo yo puedo ser para estar allí? Bueno, pues. Yo voy a ser bien honesto, aquí frente a esta cámara. Realmente, Sesión de Tela Loma se convirtió en la plataforma para yo darme a conocer, que la gente viera lo que yo quiero. Entonces, yo también trato de filtrar qué entra y qué no entra al programa. Y eso pasa en todos los lugares. Claro. Eso pasa en todos los lugares. Y estoy diciendo palabras que pueden caer pesadas, no a todo el mundo le puede agradar esto. Pero es que es la verdad. O sea, no todo lo que se te ofrece o lo que puede llegar allí, tú entiendes que es beneficioso para ti. Entonces, pues, he cuidado el contenido que hemos llevado. Hasta ahora, pues, lo que hemos, ha funcionado, voy a cantar. Hay cosas que yo definitivamente digo, no. No. O no es el momento. Porque esa es otra. Yo voy intercalando. O sea, si, por decirte, pongo un Tito Nieves hoy, pues mañana trato de, por ejemplo, poner el grupo de trío, que no es un grupo tan reconocido. Pero estoy yo, me estoy dando a conocer yo junto a ellos. Entonces, voy midiendo. ¿Ves? Y ahí voy viendo. Ya poco a poco, por ejemplo, hace poco lancé un, uno de los que lancé fue con cantantes y compositores. Fueron los que me escribieron las letras a un disco mío de boleros. Fíjate que me lanzo por otro lado ahora, lanzo un disco de boleros. Y cuando lanzo este episodio donde no hay artistas grandes reconocidos, me estoy corriendo el riesgo de que los views no sean los mismos, de que la respuesta no sea la misma, que la gente diga, no me gusta. Eso puede pasar. Mas, sin embargo, me sorprendió. O sea, ya la gente espera y quiere consumir sesiones antes de la loma, ya no importa lo que esté. Así que, eso ha sido el balance que hemos hecho. En eso que dijiste que te gusta hacer boleros, que te gusta dejar música de trío, a veces yo, trabajando cerca con Víster Manuel, a veces cuando se sale, o cuando veo a un artista se sale, y veo un comentario, o veo lo que sea, como que dices, ah, pero es que, es que eso no es lo tuyo, que sé. Bueno, a veces yo no entiendo cómo es, donde único pasa esto es la música, no es la salsa, no es la música. No debe existir un molde. Tú eres cantante y punto. De lo que sea. Tú dominas más un estilo, vamos a poner, me siento más cómodo en este estilo, pero yo soy cantante. Yo soy videógrafo, mañana puedo hacer un video comercial, mañana puedo hacer un video de música. A mí nadie me dice, ah, pero, pero, ¿por qué es la música? Y qué bueno que rompas con eso, porque tú eres, a la última, un compositor, un músico y un cantante. Claro. Tú no tienes en el ADN de que, claro, como dices, ah, está en mi fuerte y yo domino más esto. Pero vale la pena experimentar. Yo he creído en el don que me regaló Papá Dios. Yo he creído en que, ¿sabes qué también? Es que yo vengo de otro tipo de música antes de llegar a la salsa. Entonces, para mí la salsa fue donde me desarrollé luego de haber pasado por todo este periodo. Entonces, todo esto yo lo tengo en mi ADN. Y si yo lo he cantado por toda la vida, ¿por qué no volverlo a hacer? Yo lo quiero hacer. Si no lo quieren consumir, pues entonces, pues, al que no le guste, no lo escucha. Pero realmente está en mí el seguir haciendo esto. Tenemos que ser versátiles. O sea, ¿por qué no? Vamos al caso de los reggaetoneros, por decirlo así, el género urbano. El género urbano, tú los escuchas a todos cantando su música. Muchos de los que me he encontrado y he hablado con ellos, todos dicen, hermano, yo quisiera cantar salsa. Yo lo que quiero es cantar salsa porque dentro de ellos hay un ADN de la salsa. Hace poco me encontré con uno en Miami y me dijo, yo voy a hacer un disco de salsa. Y lo quiero de salsa de la de antes. Para que tú veas que lo va y lo tiene. Y el tipo canta con el que fue, canta. O sea, lo puede hacer. Yo creo que no podemos limitarnos. Hay que darle. La gente decide. O sea, cuando tú vas a un fast food, hay menú para todo el mundo. Está hasta el vegetariano. Definitivamente. Yo como carne, pues no me como el de los vegetales. Definitivamente, definitivamente. Y yendo por esa misma línea. Esto es lo que pauta a la industria. Y es como el mejor ejemplo de la loma. A lo mejor tú se hubieras puesto a otra persona, a lo mejor es como que no lo veo. Pero es que uno tiene que dejarse llevar por el instinto a última hora. Y no hay nada escrito a última hora, ¿sabes? Claro. Ahora vamos back and forward. Del Norberto Vélez, ¿qué soy? ¿Qué tiene lo que tú aprendiste de estar? ¿Qué tú le sacaste a estas tres? Tú tuviste con Elías López, ¿no? Ajá. En la banda de Víctor. Correcto. Y en E2. ¿Qué tú sacaste de cada uno? Para tú. Es como esta fórmula de que esto aquí. Y obviamente lo que lo tiene ahora como solista, que son otros retos. ¿Sabes? ¿Qué en tu desarrollo? ¿Cuán importantes fueron esas escuelas? Las tres son muy grandes. Las tres son muy grandes. Elías López fue la primera. Ahí yo aprendí la disciplina y el respeto por la música. Y eso no lo tiene todo el mundo. Entonces, si a mí me decían, hay una hora que tocar, hay un uniforme con el que ir, hay que aprenderse esto para tal día, había que aprendérselo. Y eso para mí esa fue la disciplina de estar ahí. Elías siempre me enseñó a hacer una esponja y capturar todo de aquellos artistas cercanos que yo tuviera a mí. Y ahí yo escogí eso. De la orquesta de Víctor Manuel, bueno, de Víctor para mí fue una experiencia grande porque es donde yo comienzo a viajar. Entonces, ver cómo Víctor se desenvolvía con la gente, ver cómo era esa dinámica de bregar con públicos grandes, públicos pequeños, ver a Víctor, por ejemplo, la creatividad en el momento de que hay que extender un tema para empezar a soñarle a aquel, para hacer lo otro. Esas cosas tú las vas, esas son mañas que uno va adquiriendo. Ya en NG2 es la escuela de tú ser tu propio jefe, ¿verdad? Porque aunque éramos Gerardo y yo, como quiera que se hablemos nuestros propios jefes, la toma de decisiones, la responsabilidad de cada paso que das. Tratar de no equivocarte porque ahora tú eres quien te está guiando tú mismo. Antes tenías tal vez, tú trabajabas para otra persona, ahora eres dueño de tu propio negocio. Y de ahí aprendí, obviamente, cómo llevar la música, pero en cuanto al negocio, que es otra cosa. La música es una cosa y el negocio musical es otro. Entonces ahí tuve que aprender ese otro, además de eso, en tarima, aprender también a cómo bregar con diferentes tipos de público que quieren y que no quieren verte. Hay público cuando tú vas a un sitio y te encuentras con un público que va a escuchar un cantante urbano y tú llegas hasta ahí y tú dices, estoy como cucaracha en baile de gallina, bro, ¿y ahora qué llego aquí? Y lo vivimos en carne propia. Nosotros nos llegaron a tirar con botellas, con aquello, y había que salir corriendo. Y el momento donde tú decías, bueno, es hora de pintar porque este no es nuestro sitio. NG2, hablando de NG2, NG2 empezó a tener vigencia cuando empezó a explotar el género urbano. En ese momento, 2004, 2005, ahí fue que el género urbano como que ya pasó de ser underground a lo que había pasado ya más mainstream, la gasolina que fue más o menos 2005. Ustedes estaban dándole una pared, ustedes estaban luchando contra una industria. Ustedes con enclaves solos. O sea, es como que no llegaste el momento que tú dijiste, esto no va para ningún lado, esto no va a funcionar. Por mucho tiempo nosotros estuvimos ahí, o sea, había momentos que tú decías. 16 años la orquesta. Fueron 16 años, bro, el 16 años. Los primeros años tú estás, ¿sabes? Relax porque tú estás con el baqueo de una compañía. Fuimos los últimos artistas que la mujer Sony disco firmó. Y mientras tú estás ahí, tú dices, dale pa'lante, te dan los chavitos pa'l disco, haces un disco, sobra. Y ves que hay una maquinaria detrás de ti que es quien manda el disco pa' acá, lo pone a sonar en la radio, hace aquello. Cuando ya nos toca a nosotros las riendas de seguir nosotros el negocio solo, ahí fue que nosotros dijimos, ¿y ahora? ¿y cómo es esto? ¿Y qué mucha cosa hay que aprender, bro? ¿Qué mucho hay que saber de esto? Que todavía el sol de hoy, yo estoy buscando información y aprendiendo con otra gente. Entonces, aquí hay otra cosa dentro de esto. Hay mucha gente que no te quiere enseñar. Tú estás detrás de muchas cosas, del negocio de la música, no de cantar, de cantar todos sabemos ya. Pero, ¿cómo llevar el negocio de la música? Hay mucha gente que... Cosas de regalía, cosas de aquello, ¿dónde tú te inscribes el tema pa' esto? Nadie te quiere ayudar. Incluso a veces pagando. No hay quien te haga los trabajos. O sea, fue bien difícil. De verdad que yo siento que si hubo momentos en que a lo mejor yo pienso que esta gente lo tiene que haber pensado igual, era como que, ¿qué hacemos? Seguimos nadando en contra de la corriente. Pero lo que pasa es que nosotros tuvimos la suerte de que como grupo siempre estábamos donde quiera que íbamos, de verdad el grupo dejaba fuego en la tarima. Y entonces ya, aunque había gente que no quería verte, como que era diciendo, esos dos chamaquitos la meten duras. Y eso nos ayudó. La carta de presentación no era un disco. La carta de presentación de nosotros era la calle, estar en una tarima. Yo así, y en realidad, luchar con eso, como está la industria. Claro. Tú dices como que hay que camellar, como uno dice. Eso es así. ¿Te cuestionaste en algún momento? Sí, como dices, o sea, a lo mejor no como, sí seguiré en la música, pero a lo mejor como músico, a lo mejor como productor, porque en verdad hacerla, yo creo que una de las áreas más difíciles de la música es el cantante, porque es el único que tiene vigencia. El músico... El músico puede tocar con cualquiera. El productor igual. Si es pasando artista por él, no hay problema. Por el cantante, es como que el más que está ahí... Tú eres la cara, y entonces hay una polémica en estos días que se ha escuchado por ahí. Cuando tú decides, en el caso yo como figura, decides ser cantante principal y que nadie te vea por ahí en la calle, si decides ser cantante de chinchorro, vamos a decirlo así, de estar en la calle. Y a veces tienes que cuidar eso. Yo soy de los que pienso firmemente que hay que cuidar el no estar en la calle y prostituirte, porque esa es la palabra, y mantenerte firme en lo que estás haciendo. Eso estoy haciendo yo. O sea, a mí me han llamado... Mira, desde que comenzó la pandemia, a mí me han llamado, tú no sabes para cuántas, pero para cuántas actividades. Mira, para que vengas con una guitarrita a cantar aquí, ¿qué es esto? Mi concepto es este. Claro. O sea, yo vendo el show de Norberto donde tú quieras. Sesión antes de la Loma, también me lo piden, pero también sesión antes de la Loma, si tú lo quieres, es el concepto completo hasta con las cámaras. Si yo voy a hacer a tu casa, es todo mi cruz, porque aquí hemos dado pico y pala todos juntos. Y si vamos entonces a tener ganancias, vamos a trabajar todos juntos. Y qué bueno eso, porque a veces está la lucha del arte versus el negocio, porque de última manera siempre va a ser un negocio, pero también está el arte. ¿Cómo no, Norberto, a la hora que sacaste la producción discográfica reciente? ¿Cuál es el nombre? Perdóname. Bueno, yo lancé el año pasado la primera producción que fue a mi modo, que fue de salsa. Diez meses después, porque no le di casi ni tiempo, diez meses después, lanzó la segunda que se llama El Último Bolero, que es una producción de boleros. Y ya está un poquito más. Pienso yo, de mi perspectiva, un poquito más riesgosa. ¿Más de qué, perdón? Más riesgosa. Claro. A nivel del mainstream, a nivel de lo que conocen como a Norberto. Definitivo. Sin embargo, tuvo mejor recepción que el otro. ¿Por qué? Porque la gente me vio haciendo algo diferente. ¿Ves? Y entonces, aunque no lo creamos, el salsero todavía añora escuchar ese tipo de ritmo. Cuando yo lanzo este disco, los comentarios han sido como que, qué bueno que volviste a rescatar el bolero. Pero, wow, tú no sabes cuántos años graba escuchar esto nuevamente. ¿Cuánto vas? O sea, yo honestamente pienso que el último que grabó un bolero en algún disco fue Gilberto Santa Rosa. Porque nadie se arriesga. O sea, es algo que obviamente no se consume, no es comercialmente consumible, ¿me entienden? En este momento. Sí, porque el switch, apagar el switch del negocio. Cuando quieres hacer arte, definitivamente tienes que apagar ese switch del negocio porque si no, te vas a ir por lo mismo. Yo decidí hacer arte. O sea, yo honestamente decidí en este momento, desde que estoy haciendo sesiones de La Loma, hacer arte. Hacer lo que me nace, lo que realmente, yo entiendo que hay un público que va a escuchar, definitivo. Mira, y esto, verdad, con respeto, he escuchado hasta exponentes de La Salsa hablar en otras entrevistas de esto, de que La Salsa ha perdido vigencia, de que La Salsa está muerta. Y digo, bueno, a veces ver personas que están en el mundo de La Salsa diciendo que está muerta deja mucho que, pero ese no es, ese polinio yo no quiero ver. La Salsa, yo estoy claro que no está muerta. Primero que viajo, viajo con Víctor, veo cómo llegan, Grupo Nietzsche, que yo no sabía quién era el Grupo Nietzsche. O sea, yo no sabía. Vi allá, vi lo que son... Dioses. Tú te vas a la placita, a los negocios que bailan salsa, ahí es lo que hizo un chamaco metido. Ahí no hay miedo. ay, ay, yo, o sea, aquí el problema es que la gente mide La Salsa está muerta por la radio. O sea, aquí el termómetro de saber si La Salsa está vivo o muerta es la radio. No podemos hacerlo por la radio porque hay solamente dos radios tocando salsa en Puerto Rico. No podemos hacerlo. Claro. Entonces, si una te toca solamente salsa más tradicional, es muy poco lo que hace, la otra te es más talk show, hermano, la difusión es muy poca. no hay otras emisoras que te toquen, o sea, a menos que no sea otra que está por allá por... que tú pagas tu pauta, ¿sabes? y te tocan, pero realmente no es forma de medirlo así. Oye, hermano, ahora mismo hay un montón de chamacos nuevos que hay vigencia, lo que pasa es que no hay exposición a nivel nacional porque en estos días, por ejemplo, vamos, voy a hablar de un Jan Collazo, un Willy Totero, son chamacos que ahora mismo están en Colombia haciendo cosas y tú dices, y tú preguntas aquí en Puerto Rico en la calle, ¿quién es Jan Collazo? ¿Quién es este? La gente no sabe porque aquí no hay exposición porque Puerto Rico tenía, por ejemplo, aquí, que de hecho hay mucha gente ha comparado mi show con el show de las 12 que había en Telemundo porque en el show de las 12 tú sacabas un disco hoy y Paquito Cordero te daba la oportunidad de llegar allí y tú cantabas cinco canciones de tu disco y la gente sabía quién era Jova y quién iba a cantar allí, pero lamentablemente ya no hay ese taller. Entonces, eso hace falta, la exposición es el termómetro para poder ver esto. Pero ahí es lo que hizo Norberto. A Pequito y Pala voy a crear la mía. Es lo que yo pienso que tienen que adoptar en el genero de la salsa. Definitivo. Yo entiendo lo que significa un medio tradicional. Yo entiendo la ayuda de un padrino. Yo estoy bien claro que la entiendo. Pero yo pienso que también crear ese mismo medio o crear la estrategia, no tiene que ser un medio, no tiene que ser un medio de YouTube, pero es crear esa estrategia porque pienso que la música es, yo he estado en estudios del género urbano y en estudios de salsa. Y a veces yo entiendo la molestia porque, por ejemplo, en una noche tú puedes hacer siete temas del género urbano, de la salsa es imposible. Tú no puedes hacer un tema en un día, ni un tema. Puedes estar cuatro días haciendo un tema. Tienes que tener peor que esta junta. Yo lo superentiendo, pero yo pienso que más, por ejemplo, yo estuve en el concierto de J.Cortez y él le faltaban dos horas para reparse en el concierto. El tipo estaba editando el video recap que iba a salir en las redes sociales y el concierto eran dos horas. Esos tipos, más allá de lo que la gente pueda ver de letras, de música, porque a última hora tú no puedes medir qué es bueno, qué es malo. Eso es cuestión de gusto y es cuestión de personas. Pero estos tipos son, son literalmente, todos lo quieren aprender. Lo que estabas diciendo, tú estás bien interesado en aprender, en querer conocer la industria, porque la música, como tú dijiste, cantar, ya tú sabes para dónde vas, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer, pero tú sabes que tienes que aprender de los muñequitos de la industria. Las letras chiquitas que uno nunca sabe. Hay demasiadas cosas por aprender, brother, en este negocio yo a veces no quisiera ver la música como un negocio porque realmente es arte, es lo que nos apasiona, pero es que hay un negocio detrás de esto, o sea, es que de esto yo vivo, de esto yo llevo viviendo. Oye, la gente, habrá muchos que pensaran que yo tengo 42 años y yo llevo desde los 5 años cantando, o sea, y no te estoy diciendo que era que yo cantaba, no, es que mi papá tenía un grupo de música típica puertorriqueña y yo, papillo, corrí todos los festivales a vida y por haber desde que yo tengo 5 o 6 años, está cargantado o cantazo como tú no tienes una idea. Está brutal. Hay muchas cosas que aprender pero realmente yo, bueno, yo no voy a descansar, yo moriré cantando. Y yo pienso que esa es la actitud a la que te lleva a tener esa consistencia, por ejemplo, yo he llegado a la conclusión que el mundo del entretenimiento en general es un mundo bien emocional. Sí. Que si tú no estás con los pies en la tierra, fuiste en un down, se te cayó y fue, a lo mejor no fue ni la música que dejaste de hacer, no tuvo que ver con el talento, fue que no entendiste. Por ejemplo, cómo tú bregas con los no. ¿Sabes? Hay veces que no puedes cogerlo personal y muchas veces tú tienes que decir que no. Claro. De las dos maneras como tú la bregas, como cuando te dicen que no, como tú dices, ok, a lo mejor va a ser después o a lo mejor como que me lo tengo que ganar o a lo mejor no el momento y cómo bregas cuando te toca decir que no a ti. Sí, han habido muchos no, incluso en estos días han habido no, han habido paredes, han habido muchas cosas que realmente tú dices, bueno pues, yo paso la página, yo soy de los que me dicen no y eso sí, me dicen no y se acabó el evento, a mí no me gusta insistir. Yo he tenido que decir que no porque realmente hay cosas que no me convienen, o sea, yo trato de buscar el beneficio para mí, entonces, mira, es como por ejemplo, te voy a, te voy a, voy a hacer el ejemplo a lo mejor más, la gente me llama para grabar en mi estudio, mira que estoy buscando para grabar algo, que yo quiero trabajar contigo, que yo quiero que tú lo produzcas, que, que chévere, pero cuando ya tú sabes o ves, o por ejemplo yo le digo, bueno pues, esto cuesta tanto, este, te incluyo los músicos, esto y esto y esto, no, lo que pasa es que yo tengo mis músicos, pues no, ¿sabes por qué? Porque entonces ese dinero que me va a dar tanto trabajo porque me traen gente que no saben grabar, oye, no todo el músico que está en la calle sabe grabar, y cuando me llevan ese tipo de personas que me pasó, por verdad, por rookie, ya yo decidí, no, trabajo con mi gente o no lo hacemos, y así han habido no en mis cosas personales también, así que, es difícil, y yo tengo un pana que decía, cuando tú vas a buscar algo, el no lo tenemos seguro, tenemos que buscar el sí, y después yo he buscado, he tratado de buscar varios sí, pero hay muchos no en el medio, sí, 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 definitivamente. Ok, ¿cómo verás con los bloqueos creativos, bloqueos de, porque por más que uno no lo haga por views, que por más uno lo haga, que tu meta principal no es el dinero, también uno, es fácil caer la trampa de mirar para allá, es fácil como, porque obviamente, mientras más se expone, yo siempre he dicho esto, a mí, no me, o sea, yo después, después que la gente se entere y lo vea, que decida si es bueno o no, como que a veces más bien no es tanto, ni porque cojo más views, no, es que tú dices, es que yo lo que necesito es que la gente lo escuche, después, que lo vean por lo menos, pues sí, ¿cómo verás con esos bloqueos creativos, a la hora de como que no me sale nada al escribir, y los bloqueos más de rating, de views, etcétera? Mira, yo trato de, cuando hay un momento, por ejemplo, hay momentos en los que quiero escribir algo, y me pasa mucho ahora con lo de la loma, tengo que escribir porque viene fulano y tal, para la cañona de la loma, y trato, y trato, y trato, y empiezo a escribir cuatro disparates, y no está, ¿sabes qué? No jugo a escribir nada, y lo dejo así, en el momento que menos me lo espero, sale la musa sola, y me ha pasado muchísimas veces, o a veces estoy ya en la línea de fuego, donde ya no tengo break, en el timeline, o sea, estoy ahí mismo, es como que, verá, si no lo haces hoy, no te da break, y esa presión me funciona, a mí esa presión me funciona, a veces me llama gente, mira, no, el break, necesito una letra para, bueno, no tengo nada, la verdad, no sé, déjame ver, y a veces colgo el teléfono, fly, ahí mismo sale, vomita la canción, aquí está, mano, en el caso, ¿cómo fue lo que otro me preguntaste? De los números, de la trampa esta, de que, porque por ejemplo, mira, la trampa de un pan a mí me estaba diciendo, puede haber un video en Facebook que tenga un millón de views, se cayó alguien, se fue viral, en the view, ese video no aportó nada, o sea, después, tú lo viste, te reíste, te fuiste, y hasta se te olvidó que lo viste, y ahí, y ahí, por ejemplo, y hay cosas que tienen 300 views, y a lo mejor tú lo viste, y eso caló en ti, ¿cómo tú no caes en la trampa, que aunque sabes, que es el arte, pero es fácil caer en la trampa, de tú decir, coño, a la gente no le gustó? Sí, yo creo que me ha pasado, incluso me pasó con el primer disco, porque tú esperas tal vez una reacción, o sea, tú estás viendo que el canal, mi canal en este caso, cada vez que sale un artista grande, la gente, fuflo, views se disparan, saco mi producción como solista, sí, pero, tal vez no fue lo que tú esperabas, o sea, los demás estaban aquí, el tuyo no se quedó aquí, pero está por aquí, tú dices, coño, ¿por qué no subió un poquito más? Entonces, hay esos momentos, tú dices, pero ¿sabes qué? Yo los entiendo, le estás dando algo nuevo, no a todo el mundo le gustan las cosas de primera instancia, entonces hay que seguir poco a poco, para mí es constancia, mano, seguir, y por eso yo dije, ¿sabes qué? Déjame ver qué disco voy a sacar ahora, qué voy a trabajar, voy a sacar el de Bolero, me voy por otro lado, no me voy a ir, tú sabes, y estoy también con el riesgo de decir, si este llegó aquí, el de Bolero puede estar aquí, porque eso puede pasar, pero fíjate, no me arrepiento, no me arrepiento, no me bloqueo, ya llega el momento en que yo como que, ¿sabes qué? Hay que seguir para adelante, o sea, mi intención, con todo lo que yo hago hoy día, es dejar un legado, dentro de mi trayectoria, si algún día, ¿verdad? Dios me lo permite, y somos un poco más, que cuando la gente, generaciones que se quedan, mi familia que se diga, mira lo que hizo Norbert, ¿me entiendes? Dejó esto, dejó esto, dejó esto, y que sean productos de calidad, por lo regular siempre lo que yo estoy sacando, yo trato siempre de lo que salga, sea un producto de calidad, independientemente, no sea el más fabuloso, pero que lo que saquemos, tanto en audio como visual, sea un producto de calidad. De esa inmalina, te voy a hablar ahora de, por ejemplo, hay personas, y yo esta pregunta, se la estoy haciendo a casi todo el mundo, para después tener como un senso, de decir, porque hay personas que dicen, ah, mejor trabaja por cantidad, que por calidad, porque es mejor estar presente, que porque la calidad no se puede medir, y hay personas, hay personas que no, que tiran un disco al año, o tiran un disco cada dos años, y les funciona, tu estilo de trabajar, es más calidad que cantidad. Yo voy más con calidad, sí, aunque haya lanzado un disco, en diez meses después del otro, que realmente es demasiado rápido, pienso yo, es que cuando tengo la creatividad encima, y quiero seguir trabajando, y gracias le doy a Dios, porque tengo la facilidad de poder hacerlo, y tengo grandes amigos que están ahí, conmigo trabajando, yo soy de los que no paro, o sea, te voy a ser honesto, mi disco salió, este último salió un viernes, el lunes, y yo estaba grabando otro tema nuevo, para lo que voy a seguir haciendo, o sea, no voy a parar, yo tengo varias cosas en el estudio allí, que son como que tengo esto, ya empecé a escribir para otro disco, que voy a hacer, o sea, tengo la mente en high, tratando de seguir, yo me voy por la calidad, honestamente, de seguir sacando, no a lo loco tampoco, aunque si tengo una rapidez, en lo que estoy haciendo, tal vez que salga bien. Ya, ok, esto es algo de creativo, de gente que crea, que escribe, que produce, cuando, lo haces por opinión, o lo haces por instinto, cuando tú sabes, porque hay veces que estás encima de una piensa, encima de una canción, encima de algo, y tú dices, yo lo tengo que soltar, o le dices a alguien, esto está bien, como que, ya yo debería soltar eso, porque a veces uno está, quiero así, lo quiero así, lo quiero aquí, y hay veces que va, lo básico, a veces lo básico, es lo que funciona, y a veces uno quiere meterle, tanto, tanto intro, tanto instrumento, y bueno, este básico, tranquilo, que así funciona, así está súper bueno, como, te deja llevar por instinto, o, o se lo presenta a las personas, para que te den la opinión, de lo que está, uso ambas cosas, aunque al final haga lo que le dé la gana, normalmente, es lo que pasa, uso ambas cosas, con las personas que trabajan alrededor mío, por lo regular, por ejemplo, si hicimos un arreglo, de algo, lo grabamos, ok, chévere, voy al estudio, y empiezo a grabar la voz, soy bien crítico en ese momento, brother, este, para serte honesto, por ejemplo, hubo un tema en este disco ahora, que, por la manera que se parió, lo tengo que haber grabado como 18, 20 veces, fue una cosa ridícula, y lo cantaba hoy, y hoy lo cantaba 6 veces, está chévere, al otro día volví, esto es una sirve para nada, voy otra vez, entonces, ya llega el momento en como que, se lo enseño a un par de gente, y a un par de personas que obviamente son del ambiente, me dicen, bueno, eso está chévere, yo arreglaría esto, yo, si ya me dijo, arreglaría esto, hay que grabarlo otra vez, vuelvo y grabo la voz de nuevo, por ejemplo, ese último tema, uno de los temas en ese disco, después de grabarlo tantas veces, llego al estudio un día por la mañana, y dije, coño, esto tiene que salir hoy, hoy, porque no voy a volver a grabar esto más, o sea, ya tantas tomas que tenía, esto lo tengo que quedar, porque no quedaba satisfecho, y no estaba mal, pero no, tiene que salir hoy, la canta de arriba abajo, claro, ya, la has cantado tantas veces, que ya, tú mismo, ya fluyes, ya sabes qué cosas puedes cambiar, qué cosas esto aquí, y eso funciona, entonces, esa dinámica ahora, la voy a aplicar en todo, es como que, voy a cantar, 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 las grabo, las dejo, me cojo una semana de break, la escucho, voy de nuevo, ya te la sabes, las cosas no salen, a veces, oye, hay otra cosa que sí pasa, hay el fenómeno, hay otra cosa que me ha sucedido, que es por ejemplo, grabo una voz guía, y esa voz guía, tiene la mejor intención del mundo, y la puedo grabar 30 veces, y aquella es la más que me gusta, me pasaba la hora de grabar los bajos, por ejemplo, voy a grabar un bajo, y ese primero de guía, me ponía 20 veces a grabarlo, terminaba borrando ese nuevo, y usando el original, a mí me ha pasado con proyectos, que a veces yo, lo hago, lo filmé, lo edité, es chévere, después que revisito ese proyecto, que fue hace dos años, y dije, esto fue un proyectazo, porque lo que pasa es que, cuando tú lo estás creando, lo has visto tanto, como tú lo has escuchado tanto, que ya tú lo normalizaste, claro, tú como que, ok, como que está chévere, pero cuando vi las patras, que dices, esto está bien chévere, y uno pierde esa perspectiva, ok, para cerrar, dime, cuál tú crees, a nivel de negocio, a nivel personal, cuál tú crees que es tu mayor virtud, y cuál es tu mayor debilidad, mi mayor debilidad, es que yo soy explosivo, yo, soy un tipo bien callado, a la hora de trabajar con la gente, pero cuando, cuando me tocan la fibra, hasta ahí llego, y hermano, mi mayor virtud, es que yo creo que a mí me gusta ayudar a todo el mundo, o sea, dentro de las limitaciones que pueda, hoy día, poner, para los proyectos que hago, yo soy del que, mira, que fulano quiere grabar tal cosa, pero no tiene presupuesto, vale, vamos a grabarlo, vamos a hacerlo, o sea, a mí me gusta ayudar a todo el mundo, hoy día, hoy por hoy, este último, este episodio que grabé, por ejemplo, con los compositores y cantantes, es porque yo dije, ¿por qué no poner de frente, a las personas que siempre están detrás? O sea, si, todos estos compositores, nadie los conoce, porque yo decidí escoger compositores nuevos, ¿por qué no darle la oportunidad, que la gente pueda ver esas caras? Entonces, yo, yo soy de los que creo en eso, firmemente, yo no seré el más grande, pero dentro de donde estoy, yo trato de arrastrar los míos, llevármelos al lado mío. Gracias, Norbert, espero que se repita, hermano, y sigue metiéndolo en los de la mamá, que en verdad, eso es una bola, a mí, me gusta, lo he visto, y volvemos, cuando lo estoy viendo en casa, que si yo digo, bueno, esto es un proyectazo, y es una visión, muchas cosas buenas vienen, muchas cosas buenas vienen con esto, ya tú verás, ya te estaremos llamando, gracias a ti, gracias por este espacio. Gracias. 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 Gracias.